¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy tenemos acá el Motorola Moto C gente, la cual le vamos a enseñar A cambiar el email de forma Gratis, sin ningún tipo de paga gente En este caso para eso tenemos que tener Mago Meta y estos archivitos que lo dejaran Que descarguen, primero gente vamos a Ir Mago Meta, en este caso Para poder Hacer el proceso, hay que tener también Instalados los drivers, listo gente, ahí lo tenemos Mago Meta, la vamos a dar a Reconnect Acá esta opción Y ahora si vamos a conectar nuestro dispositivo Gente, vamos a conectar Entonces nuestro dispositivo Ahí se nos suena gente que Se está conectando Esperamos entonces, tiene que quedarnos en el Logo obviamente, así como esta gente en este Caso, tiene que quedarse ahí en la Pantalla de Motorola Para que Nos funcione correctamente Listo Ahí nos volvió a conectar gente Y nos va a arrojar una Doble pantallita acá Lo que sería el MNRAM Listo, ahí lo tenemos Gente, si es que no le sale Vuelven a conectar Pero ven que se quede en el logo de Motorola Listo, acá MNRAM Por lo general viene IMEI download Porque Mago Meta también cambia IMEI de K8 Entonces como es que viene en IMEI download En este caso Ustedes lo van a dar Seleccionar MNRAM Editor Listo Ya hasta ahí estoy claro Entonces listo Que ahora se van a ir rápidamente Acá en estos archivos Van a abrir esta carpetita Que es un generador de IMEI Lo vamos a colocar por acá Y vamos a irnos a Mago Meta nuevamente Vamos a ordenarnos gente A ver si lo podemos colocar Esto más acá Ahora vamos a verlo Colocarlo de acá Mago Meta más acá Listo gente Vamos a ordenar Mago Meta Listo Ahí lo tenemos MNRAM Listo gente Y ahora si ya tenemos Estas tres pestañas abiertas Que vamos a hacer acá gente Acá donde dice MNRAM Editor Vamos a dar donde dice React from MNRAM Y le vamos a dar que yes Que significaría así en español Le vamos a aceptar Y acá te va a dar unas opciones gente Lo que vas a seleccionar Es la opción de acá donde dice Otherly Lo vas a dar en el más Y te abrirá un nuevo menú Acá vas a buscar la opción Barcode No MNRAM F Narcode Lo vamos a hacer en el más Y te va a aparecer el número uno Listo Selecciona este número uno gente Y acá te vas a dar donde dice React from MNRAM Listo Te va a abrir otra pantalla A la frente Para que tú puedas agregar unos códigos Y acá lo vas a seleccionar Gente Donde dice el más Y te va a aparecer una lista del número Listo Ahora si vamos a ir a este programita Que dice acaso Admin Y vamos a colocar un email En este caso Si que tu teléfono tiene dos emails Te vas a dar email uno Y email dos Yo le voy a colocar un número gente Porque tiene solamente un email Listo Y lo damos en cálcula Obviamente ya lo tenemos acá gente Y ahora si nos vamos a fijar Acá en MNRAM Voy a colocar esta pestaña Para acá Para que nos puedan entender mejor Listo Acá lo tengo en las dos pestañas Entonces acá me voy a ubicar En esta área de trabajo gente Acá Listo Ahora si Vamos a empezar por el número 26 En este caso nos vamos a ubicar Acá en este En el número 26 A ver Vamos a ubicar Donde está 26 26 Acá tenemos 26 Listo gente Que número tenemos acá en el 26 Acá lo tenemos el número 10 Entonces vamos a ir a 26 Acá en este caso sería el 26 Y colocamos el número 10 Listo Ahora si damos un ENTER gente Y nos vamos a ir al número 27 En este caso tenemos El número 27 Que sería 3, 8 Listo Lo damos ENTER En este caso en el número 27 Tenemos el 3, 8 gente Lo vamos a sacar a colocar No hay que equivocarse gente Porque si no No nos va a funcionar Listo Ahora le vamos a dar ENTER Vamos a ir al número 28 Que está 250 Lo vamos a colocar 250 ENTER Todo lo que está hecho Se va a colocar de color rojo gente Entonces estábamos en el número 28 Ahora pasamos el número 29 Que está 102 Lo colocamos gente Listo Lo damos ENTER Nos vamos al número 30 Gente acá Que sería 170 Entonces colocamos 170 Listo Ahora nos vamos a ir al número 31 Acá vamos a dar ENTER Nos vamos a 31 Y está a 153 En el 31 A ver Si listo Acá está correcto Acá a ver 30 31 153 También le vamos a colocar Damos ENTER Número 32 205 205 ENTER Número 33 Gente 250 ENTER Número Perdón Acá nos hemos colocado 32 A ver 205 Acá no hemos cambiado Vamos a poner 250 Ya Si lo que Listo ENTER 33 250 34 Acá nos da 38 Luego vamos a colocar 38 ENTER En 35 Gente acá en 35 Nos vamos a ubicar Nos da 170 Listo 170 36 Nos da 86 ENTER Listo Y sucesivamente Van colocando los números A donde terminen En este caso Nos faltaría 37 Que sería 60 Colocamos ENTER Nos vamos acá 38 Y acá nos ubicamos 38 Que sería En el caso De acá Probablemente Sería 205 Vamos acá 205 ENTER A ver Listo Estamos en Número 39 Gente Acá nos da 38 Listo Lo vamos Perdón Nos ubicamos Acá en el número 39 Nos da 38 Claro Es correcto Damos ENTER Y en el número 40 Gente Automáticamente Nos da 102 Listo Vamos a colocar El último número Entonces Listo Y eso sería todo Ahora voy a minimizar A mi programita De este gente Y me voy a ubicar Acá en MnRAM Y lo voy a donde Dice Subtop En MnRAM Y como tú puedes ver En la parte de abajo Nos dice que se ha cambiado Que ha sucedido Listo Nuevamente Nuevamente Listo Eso sería todo Ahora cerramos esto Cerramos esto Y damos acá Donde dice Disconnect Listo Ahora si el dispositivo Se nos va a reiniciar Gente Y vamos a ver Si se ha cambiado El email En este caso Yo el email Lo tengo acá Gente Para comprobarles Voy a encender El teléfono Vamos a encenderla A ver Vamos a conectar Ya el cable Gente Y vamos a proceder A encenderlo Listo Y se nos está Encendiendo Vamos a esperar Entonces Listo Acá ya regresamos Entonces el dispositivo Ya se nos ha reiniciado Vamos a comprobar Que si es verdad Que si se acaba De la email Listo Acá vamos a cerrar Esta notificación Listo gente Entonces acá Como podemos ver Se nos tenemos Ya línea Y lo que vamos a hacer Es comprobar El email Que sea el mismo Que tenemos ahí En nuestro programa Y vamos a buscar El siguiente código Para verlo gente Acá vamos en el teclado Asterisco Numeral 06 Numeral Comprobamos el email Gente Y si es el mismo Que tenemos acá Bueno eso fue todo Espero una suscripción Para este gran video Nos vemos en la próxima gente Un saludo para todos ustedes